Hola, me llamo Debbie, pero mi nombre debería de ser diva, porque soy una diva. Me encanta llamar la atención, me encanta que me den cariñitos, que jueguen conmigo, que me den snacks. Y soy muy linda y bonita. Y no, no vivo con Ruth. Ruth está de visita en casa de una amiga, y tampoco soy de esa amiga, soy de una amiga, de la amiga de Ruth. Y ella está viviendo aquí con esta amiga durante unos meses. De hecho, hoy nos vamos. Ay, mira. Ay, está bonita. Ay, me llamo. Que me la regalen.